¡Hola, botineros! ¿Cómo están? Tite dio a conocer la lista de convocados para la doble fecha de eliminatorias de noviembre. Quienes no están son Richarlison, Vinicius y Gabigol. Por lo tanto, se perderán el partido frente al seleccionado argentino en San Juan. Ángel Di María marcó el gol que le dio victoria al PSG sobre el Lille en el Parque de los Príncipes. El Fideo anotó los 43 del segundo tiempo del 2-1 para que su equipo saque adelante un partido complicado. Quien preocupa es Lionel Messi. El argentino solamente disputó 45 minutos y luego salió por precaución, ya que sigue con molestias musculares. Se estima que por eso fue su rendimiento tan bajo. Con el servicio médico, bueno, se acordó por precaución de... Un tirón tenía, ¿no? No, 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 no. Tenía una molestia que ya lo habíamos dicho. Y bueno, para que no vaya mayor y para que esperemos que pueda estar disponible ya para el próximo partido. Julio César Falcioni realizó una fuerte autocrítica de su independiente. Coincido en que en los últimos partidos jugamos mal y feo. Hay muchos factores de presión que a veces influyen en el rendimiento. En un plantel hay varios jugadores, pero a veces se sufre escasez en algunas posiciones. Marcelo Gallardo mantiene dos dudas para visitar a estudiantes. Deberá decidir si Fabricio Angelerio regresa al equipo titular y ver quién sale del equipo, si Robert Rojas o Milton Casco. La otra está en la delantera. El muñeco tiene que optar por volver a poner a Roleiser o que Brian Romero regrese a la titularidad. El DT dio a conocer la lista de convocados y en esta no están Girotti, Fontana y Paradela. Boca ya empieza a armarse para el 2022. Gastón Ávila y Walter Bou regresarían de sus respectivos préstamos y según Tenet Sports serán los primeros refuerzos para el equipo de Batavia. Ambos registran un gran presente en sus clubes, Ávila en Rosario Central y Walter Bou en Defensa de Justicia. Sebastián Villa sumó minutos en reserva y le marcó un gol a Gimnasia en lo que fue el empate 1-1. ¿Qué hizo después? Metió su habitual bailecito, en el cual se sumó el Colobarco. Además, antes de los 20 del primer tiempo, el atacante le metió un codazo a un rival, pero no recibió la roja y solo fue amarilla. El patrón Bermúdez habló sobre los contratos de Cardona, Salvio y Pavón con el Ceneise. Sobre el colombiano dijo, Cardona tiene contratos a diciembre y tenemos tiempo para contestar. Está haciendo un gran esfuerzo, son una lástima los problemas físicos que tiene. Demostró ante Lanús que no ha dejado de ser un gran jugador. Y de los extremos respondió, Son jugadores de nuestro club, tienen contrato y muy pronto recibirán una oferta de renovación. Esperamos que se vinculen por muchos años más, pero la decisión la van a tomar ellos una vez que se les proponga. Además, el integrante del consejo opinó sobre las disculpas de Sebastián Villa. Lo entendimos, porque ante todo somos seres humanos y como tales nos podemos equivocar. Estamos conformes con su trabajo e inclusive con el gol que hizo. Lo tendremos cada día y entrenamiento en el plantel y Bataglia decidirá cuándo jugará. Por otro lado, Bermúdez se rió irónicamente cuando le preguntaron si la continuidad de Sebastián Bataglia está en duda. No está sujeto a lo que pase el partido frente argentino porque, a ver, no digo si depende del resultado contra el bicho, pero sí es una clasificación y es un título más, en definitiva, que pelea Boca, más allá de que están clasificados ahora en Copa Libertadores. Vuelvo y te repito, yo entiendo. Estaba viendo algunos programas deportivos hace un ratito y decían que había una guillotina y después del partido argentino le caía en la cabeza. No, 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 la verdad. Hoy estamos solo a punto de talleres y clasificados en la Libertadores. Parece que es una novedad. La novedad es que se perdió y que entonces, entiendo, vuelvo y les digo, entiendo. No me enojo con ustedes, me ven la cara de malo y creen que estoy enojado. No, simplemente entiendo que Boca es la comilla diaria, pero estamos muy conformes con lo que hace Sebastián. Y siguen las malas en el Ceneise. Cuando todo parece indicar que iba a ser titular frente a argentinos por semifinales de Copa Argentina, Juan Ramírez se desgarró en la práctica de este viernes y se la baja por 21 días. ¿Quién debería jugar en su lugar? El Racing de Fernando Gago sumó su segunda derrota al hilo. Como local, la Academia cayó 2-1 frente a Defensa y Justicia. A los dos del complemento, Walter Bo marcó el primero para la visita, mientras que a los seis, Paredes puso el 2-0. Los de Avellaneda descontaron a los 29 con un gol de penal de Enzo Copetti, pero después no pudieron llegar al empate. Enorme victoria de Lanús en la paternal. Gracias a un gol de Lautaro Acosta, venció por la mínima argentinos 1-0. A la espera de que juegue Talleres, el Granate se acomodó con 34 puntos como escolta de River. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos en redes sociales. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.